Bienvenidos a una nueva ronda informativa en quintopoder.com.co Iniciamos En la unidad de cuidados intensivos intermedios fue recluido el alcalde del municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar Obelio Jiménez Machado tras ser diagnosticado con coronavirus El funcionario está hospitalizado en el Instituto Cardiovascular del Departamento del Cesar a la espera de una evolución satisfactoria en las próximas horas El alcalde del municipio de Pailita, Cesar, Carlos Javier Toro, sufrió un accidente de tránsito la noche de este miércoles cuando circulaba desde la ciudad de Bogotá hacia su población de origen El hecho ocurrió en el sector de Lizama, Santander, cuando la camioneta Jailuz en la que se movilizaba se salió a la vía y terminó volcada Carlos Javier Toro anunció a través de sus redes sociales que por fortuna resultó ileso aunque el accidente de tránsito fue impactante La mujer que presuntamente transportó hacia el barrio Villa Miriam de Valledupar al delincuente que intentó acabar con la vida del transportador de pasajeros Eneil Gutiérrez González fue detenida por la policía Se trata del Simayra Hernández Cantillo, 39 años, quien tiene anotaciones judiciales por delitos como estafa, puga de presos, violencia contra servidor público tráfico y fabricación de estupefacientes y hurto Todos estos cometidos en los departamentos de La Guajina, Magdalena, Córdoba y César Eneil Gutiérrez es yerno del cantante Miguel Herrera y permanece recluido en un centro asistencial de la ciudad de Valledupar luego de que dos proyectiles le impactan en el hombro izquierdo y en el pómulo de este mismo lado El hombre reside en el municipio del difícil Magdalena hacia donde pretendía viajar mucho antes de que le cometieran el atentado Los funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Valledupar siguen implorando el pago de sus cuatro salarios las primas y las bonificaciones Este jueves decidieron cerrar el área administrativa de la sede bombería Los bomberos además adelantan una campaña de recolección de alimentos debido a que no tienen recursos para llevar el pan a casa Un juez de control de garantías emitió órdenes de captura en contra de los dos uniformados que estarían implicados en la muerte de Javier Ordóñez en la ciudad de Bogotá La Fiscalía General de la Nación les imputará cargos por el delito de homicidio agravado a Juan Camilo Lloreda Cubillos y a Harvey Damián Rodríguez Díaz El fallecido cantante de música vallenata Diomedes Díaz Maestre se ha convertido en tendencia nacional la mañana de este jueves en Twitter Algunos tuiteros aseguran que la estatua de él debe ser desmontada así como ocurrió con Sebastián de Belalcázar en Popayán Otros por el contrario defienden todo el aporte que el cacique de la Junta realizó al género vallenato La mayoría de las respuestas obedecen a un interrogante que realizó en Twitter el senador Armando Benedetti quien pidió que lo ayudaran a realizar una lista de las estatuas que deberían ser desmontadas en Colombia Siga conectado con nosotros a través del portal de noticias quintopoder.com.co y a través de las distintas redes sociales Síganos en nuestro canal en YouTube Quinto Poder